Mis queridos Ouyitis Es broma, no lo va a hacer Volando chiquita, no queremos ningún accidente Pero aléjense del cristal Tienes que correr, aguante que el rugby es siempre corto donde se va Co, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Me encanta Me encanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.